La detención e ingreso en prisión del rapero Pablo Hasel ha derivado en el segundo día consecutivo de altercados y cargas policiales durante las concentraciones convocadas en diferentes puntos de la geografía española. Los altercados se han vuelto a repetir en los actos de apoyo al rapero en Barcelona, Lleida y Girona, a los que se han sumado nuevos disturbios en Madrid y otras ciudades como Granada. El caso cruza fronteras y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comenta el encarcelamiento de Pablo Hasel. Así que hago seguimiento de la realidad de España, el encarcelamiento de este muchacho, de este joven, Pablo Hasel, bueno, ha alarmado a la comunidad internacional. Un cantante, un rapero, que bueno, canta sus canciones como todos los raperos. El rap es un, como otra otro género de la música popular, un género de música rebelde, crítica, en muchos casos, necesaria y solamente por cantar está preso. He estado siguiendo esas informaciones que ha sido titular en España y estamos muy pendientes pues de la realidad. El príncipe Felipe, marido de la reina Isabel II, fue hospitalizado de manera preventiva en Londres tras haber sufrido un malestar. Así lo anunció el Palacio de Buckingham, la residencia oficial londinense de los monarcas británicos. El duque de Edimburgo, de 99 años, fue ingresado el martes por la noche. Así lo dijo el palacio en un comunicado. El príncipe Felipe abandonó sus actividades oficiales en agosto del 2017, después de haber participado en más de 22.000 actos relacionados con su cargo de consorte desde 1952, cuando su esposa accedió al reinado. Masiva marcha para pedir justicia por Úrsula en Argentina. Miles de personas se manifestaron para exigir justicia por el femicidio de Úrsula Bahillo y para que se implementen políticas públicas efectivas contra la violencia de género, además de la madre de Úrsula, formaron parte de la manifestación familiares y amigos de numerosas víctimas de femicidios, con carteles recordándolas y exigiendo justicia. Primero de rabia, porque no puede ser que haya personas que tengan mucho miedo, inclusive amigas, de salir aunque sea dos cuadras de la casa. Queremos caminar tranquilas, queremos que no le pase ninguna más. Queremos que se termine la amiga, date cuenta, y que se empiecen a cuestionar los hombres también, el privilegio y demás. Flaco, date cuenta vos también, tu amigo también es violento y pedimos que también, obviamente hay mujeres violentas, pero pedimos que se empiecen a cuestionar y no queremos lamentar ninguna muerte más. Siete muertos y varios guardias retenidos y numerosos destrozos es el resumen del violento motín que tuvo lugar este martes en la cárcel de Tacumbú, la principal prisión de Paraguay. Todo comenzó con una protesta a raíz del traslado de uno de los presos que acabó derivando en un incendio en el centro y en la retención por parte de estos de 18 guardias. Tras varias horas de negociación con la ministra de Justicia, los amotinados accedieron a liberar a los guardias, ninguno de los cuales resultó herido. Las fuerzas navales iraníes y rusas iniciaron un ejercicio conjunto, Cinturón de Seguridad Marítima Irán-Rusia 2021, en el norte del Océano Índico. Las maniobras se realizan en un área de 17.000 kilómetros cuadrados y tiene como objetivo mejorar la seguridad del comercio marítimo en la región. Por primera vez en la historia de Texas, en Estados Unidos se ha emitido una advertencia de tormenta de invierno después de que fuertes nevadas cubrieran el estado. La tormenta provocó cortes de energía que ha afectado a más de 4 millones de habitantes y también se informó que al menos dos personas han muerto. Pedara, una localidad situada a los pies del Etna, amaneció cubierta por un manto de ceniza negra tras la erupción de este volcán, el más activo de Europa, se trata de la segunda erupción consecutiva en dos jornadas. Para saber más, visite tfnoticias.com. ¡Gracias! ¡Gracias!